A8.info Bueno, la principal importancia de la participación ciudadana es aportar legitimidad a un proceso de paz. Lamentablemente, un proceso clásico es esencialmente un proceso de negociación entre un gobierno y un grupo armado, donde un número reducido de personas toma decisiones que afectan al conjunto de la sociedad. A la práctica, lo que se ha observado en cualquier proceso de paz en el mundo es que el acuerdo de paz firmado en una mesa de negociación sin mayor participación, por muy bonito, por muy completo que sea, no se llega a implementar. ¿Por qué? Porque hay falta de apropiación por el conjunto de la sociedad. Entonces, si lo que se está planteando son transformaciones sociales, políticas, estructurales, o participan todos los agentes sociales, políticos y económicos de la sociedad, o simplemente esas transformaciones no son posibles. Hay dos formas de crear cauces de participación. Una, cuando hay un proceso de negociación entre el gobierno y el grupo armado, ese propio proceso de negociación puede abrir cauces de participación, pero cuando no hay procesos de negociación, como es el caso aquí, es la propia sociedad la que puede y debe apropiarse de estos espacios y proponer iniciativas. Y yo creo que lo que me llama la atención, y quizás aquí la gente no sea lo suficientemente consciente, es que el proceso de paz sin negociación que hay en el País Vasco y en la Euskal Herria es un proceso innovador. Es innovador porque ante la ausencia de negociaciones, pues se crean espacios como el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Verificación, el Foro Social y muchos otros espacios, estas propias jornadas, sin pedirle permiso a nadie. Y a partir de ahí se genera una cultura del diálogo, de la concertación, se plantean agendas, propuestas que tienen su impacto en las instituciones y en otros actores. Bueno, aquí lo que se está dando es, ante la ausencia de un proceso formal de negociación, hay una parálisis institucional. Y eso es un limitante porque genera incertidumbre, no se sabe, los pasos que se dan son unilaterales, nadie sabe qué pasos van a darse próximamente, nadie sabe cuándo se van a dar, y eso genera esa incertidumbre que no es positiva. Pero al mismo tiempo es una oportunidad, es decir, la ausencia de unos mecanismos institucionales generan un vacío que es una oportunidad para movimientos sociales y organizaciones de la sociedad en su conjunto para posicionarse, para tomar acción. Y yo creo que en este contexto hay una muy larga y muy fuerte tradición de movilización social que es positiva y que ayuda, pero quizás, si me permites añadir una observación, cuando pasamos a un contexto de construcción de paz, hay unos retos que nos obligan a replantearnos nuestro propio accionar. Y en el sentido de que, por un lado, la movilización con una agenda política determinada sigue siendo igual de válida y necesaria que siempre, pero en un escenario de construcción de paz, el reto principal también es reconocer la validez de las opiniones de gente que piensa de forma diferente y encontrar espacios para buscar esa persona o esos movimientos o esos grupos que piensan de forma diferente y dialogar sobre esas diferencias. Y eso es difícil, pero eso es imprescindible para un proceso de paz.